Solange conocía al autor, Maran Leda, por dos de sus obras más polémicas. Le Visage et Crasé, 2011, una novela acerca de la sumisión y sus mecanismos y del sufrimiento laboral, y Léon, qui a vi Léon, 2014. Con esta última, Solange había ocupado largas horas de las muchas en vela que había pasado en el hospital en espera de que su marido abandonase el quirófano.